¿Qué paso navegantes del more? Soy Doliboy1923, alias BurroPixel, en este video estaré jugando Pixel Boom 3 de Battle Royale, bueno mientras juego, les explico de que se trata Pixel Boom 3D, este juego se trata de jugar peleas con armas, y modos de juego, que son, lucha en equipo, batalla campal, duelo a muerte, guerra de clanes y muchos más, en mi caso estoy jugando batalla campal, y bueno les dejo con el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!